Un caluroso saludo para toda la audiencia de mis canales, de mis páginas. Los saluda su amigo de siempre y colaborador Fabio Nelson Ortiz Moncada. En este corto video les voy a mostrar cómo se realiza el procedimiento de descargar la música que tengo disponible para el público en la nube completamente gratis. Entonces vamos a ver el procedimiento. Nos vamos a Google, al buscador y aquí vamos a escribir Fabio Nelson Ortiz Moncada. Les va a salir, por ejemplo, muchos de las páginas mías y los canales de YouTube. Vamos a hacer el ejemplo con este. Vemos que aquí está el blog. Al final del blog, en la parte de abajo, van a encontrar un enlace que dice descargar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a él y nos va a llevar directamente a la nube donde están almacenados los audios. Accedemos a la carpeta de nuestro interés. Por decir algo, quiero descargar música parrandera. Entro a la carpeta de parrandera. Hay unas subcarpetas ahí. Por decir algo, que es que me gusta la parrandera de antaño, la más antigua. Me meto a parrandera de antaño. Y aquí van a estar los artistas. Ah, que es que me gusta mucho, por decir algo, los trovadores del recuerdo. Ah, entonces entro a la carpeta de trovadores del recuerdo. Y a la canción que me guste, digamos que quiero descargar el pirata. Selecciono el pirata y aquí le doy descargar. Le damos acá a mostrar todo. Mostrar en carpeta. Y aquí tenemos la grabación. Ya la podemos... Así sucesivamente podemos hacer con las demás canciones. También existe la posibilidad de seleccionar la carpeta y descargar la carpeta completa. Esta es la otra posibilidad. Se nos va a demorar también de acuerdo a la cantidad de canciones que hayan en esa carpeta. Y el problema es que me va a quedar en un archivo comprimido. Como vemos acá, queda un archivo comprimido al cual toca darle clic derecho. Y con el extractor, en este caso el mío es 7SIP, le doy extraer aquí. Y vemos que aquí se generó la carpeta de Antonio Posada con sus respectivas canciones. Pero para los que sean principiantes en esto o que apenas estén empezando a explorar este mundo de descargar de la nube, pueden hacerlo más sencillo que es descargar canción por canción. Entonces, chulean la canción de su interés, le dan acá y le dan descargar. Esa es la forma de acceder a todo ese archivo que tengo en la nube. Directamente desde mis blogs. Vemos que en todos los blogs, vamos a entrar por ejemplo al de música parrandera. En todos los blogs, al final, o sea, abajo. ¿Por qué abajo? Hombre, es un beneficio para los que hayan leído el blog, ¿cierto? En todos van a encontrar este enlace que dice descargar. Esa es la forma de acceder. ¿Cómo acceder a mis canales de YouTube? También les voy a mostrar. Por ejemplo acá, yo puedo entrar directamente a YouTube y escribo Fabio Nelson Ortiz Moncada, siempre con mi nombre. Y van a encontrar aquí el canal de música parrandera, el de música huasca, el de música tropical. Tengo también un canal de baladas, uno de vallenatos. Este es el de vallenato. Este es el de las baladas que apenas estoy construyendo. Y también tengo un canal que se llama Joyas Musicales de América. Este, Joyas Musicales de América. Esos son mis canales en YouTube. Y estas son como las últimas canciones que yo he compartido. Acá está, también en la descripción de los videos, está también el enlace a los blogs. Vemos que todo se conecta. Desde aquí también está el enlace a las biografías. Biografías de música parrandera, biografías de música de carrilera. Para los que les interese también leer biografías. Acá dentro de este de biografías también tengo catálogos musicales. Catálogo 78 de RPM, sello lira. Aquí está este catálogo para los que deseen consultar. En general, pues, esta es la forma de acceder a todos los servicios que yo tengo disponibles para la gente. ¿Con qué fin hago yo todo esto, señores? Con el fin de que la gente tenga acceso a esta música campesina vieja, a la música de colección, para que me ayuden a difundirla, para que me ayuden a que la gente la conozca, para que me ayuden a cultivar el gusto por esta música y que no se pierda esa hermosa tradición que nos dejaron nuestros antepasados, esta herencia musical del siglo XX, de nuestros abuelos, la música con la que bailaron nuestros padres. Y estos son blogs muy entretenidos que les van a servir mucho. Entonces quería mostrarles, eso sí, lo principal era mostrarles cómo se procede para descargar la música. Desde acá. Listo, señores. No siendo más, les deseo una feliz tarde, un feliz día para todos y que viva la música vieja. Y recuerden que un disco guardado no presta ningún servicio, por eso mis discos no los guardo, sino que los comparto. Muchas gracias a todos los que comparten y escuchan la música que yo con mucho gusto les dejo a su disposición.